Efectivamente, ayer a la tarde se hizo un allanamiento en el barrio industrial. En prosecución al hecho ocurrió en horas de la mañana, el robo agrado ocurrido. Se hizo con la intención de recoger unas evidencias, unas informaciones que tal vez pueda orientar a la individualización de los otros dos partícipes de este hecho. Cuando se hizo el allanamiento llegamos y era justamente la vivienda de la tía del actual detenido relacionada a este caso. Se encontró unas informaciones que tal vez aparentemente no tengan mucho valor, pero que valdría la pena analizar. Encontramos a unos chips de telefonía, a unos datos de nombres. Entonces, todas esas informaciones van a ser investigadas por los responsables del caso. ¿Qué datos aportó el aprehendido detenido en este momento? Él no compartió ninguna información. Hoy seguramente va a tener su oportunidad de brindar su declaración ante el Ministerio Público. ¿Él tiene antecedentes por homicidio? Tiene antecedentes por homicidio, según lo que se supo es que hace aproximadamente tres años salió de prisión. Ahora, ¿qué se sabe del otro vehículo? Porque según las imágenes del circuito cerrado, se vio que serían dos vehículos. Ahora, ¿qué pasó o qué se tiene en conocimiento con el otro vehículo, comisario? Por el momento no tenemos mayores datos sobre el vehículo, tenemos la marca, el modelo y creemos que hoy vamos a seguir ese vehículo, a ver si que más datos podemos identificar a ese vehículo. El partícipe total sería aproximadamente 10 personas, ya que los dos conductores no descendieron del vehículo. Serían cinco ocupantes en cada vehículo. Dos vehículos. Sí. Ahora, ¿ya se tiene aproximadamente de cuánto sería el valor que se ha llevado, comisario? No tenemos ese reporte. Yo creo que cuando la empresa termine su arqueo, seguramente va a ser su denuncia. Ayer, justamente la gente de delito económico se constituyeron, se hizo una pequeña denuncia, pero aún no se consta todo el monto robado. ¿Cuántos guardias de seguridad estaban en el momento? Dos guardias de seguridad estaban adentro, ambos inmediatamente fueron reducidos. ¿Dos adentro y uno afuera? Uno adentro y uno afuera. ¿Dos o más? Dos guardias de seguridad. Ambos fueron reducidos y despojados de sus armas de fuego.